Ojalá se lograra dos acuerdos nacionales de amplio espectro, el uno para hacer un acuerdo legislativo. Es decir, no cabe duda que, yo lo digo desde mi punto de vista, yo creo que hay que desmontar muchas cosas montadas por el correísmo, ¿no es cierto? Hay que desmontarlas, y para desmontarlas, por ejemplo, la ley de medios, la ley de otras tonterías, algunas instituciones que no han funcionado. Lo de las enmiendas que recién fueron aprobadas. Yo creo que hay esa búsqueda de los líderes, de distintos líderes, pues de apoyar hacia una convergencia, una unidad, yo no diría solo para, ya no es cuestión de ganarle a Correa. Solo en el marco electoral. Porque Correa ya se va, Correa no es el candidato. Lo que pasa es que Correa nos deja sin proyectos. Y ha destrozado la propia posibilidad de país, de reproducirse, porque él se va y deja, es un paso estéril, no deja herederos, es decir, no deja, no hay la posibilidad, no es fácil buscar hoy quién se haga cargo de este país.